Rivero desde España. Alberto, no sé si me estás escuchando ya. Sí. Ah, bueno, yo te escucho perfecto también, ¿eh? Bueno, te molestamos porque la situación aquí en la Argentina con la pandemia está bastante complicada. El gobierno ha tomado algunas medidas bastante drásticas, por ejemplo, el tema de cerrar los colegios hasta el 31 de marzo. Cerrar las fronteras en el día de mañana, es decir, que prácticamente no va a haber ingreso ni salida de personas. Y bueno, y dejando a la gente mayor de 65 años, un poco, uno dice, tratando de que se queden en la casa sin ir a trabajar o sin tener actividades y evitar todo lo que es aglomeración de gente. ¿Cómo la están pasando ustedes allá? Sé que está bastante complicado también. Bueno, el tema aquí está siendo bastante amuroso en estos últimos días, concretamente el sábado. Yo creo que este sábado ha tomado algunas medidas un poco más prematuras con respecto a la rueda de lo que él suponía que después de Italia se iba a desarrollar en... Evidentemente España se ha obligado a Europa en un tráfico ya sea aéreo o por autopista. Y aquí desde ayer las medidas son rigurosas porque el gobierno más ha tomado, más de los problemas que debe haber económico-político. Yo creo que España ha concienciado que aquí no hay fronteras y evidentemente la pandemia... Si no somos rigurosos nosotros con lo que nos permite, no la vamos a vencer. ¿Vos sabés que cuando se habla de cerrar fronteras, bueno, la Argentina está bastante lejos de donde estuvo prácticamente el foco que vendría a ser China y Italia después? Pero ustedes estaban muy cerca, me parece que se demoró un poco en la medida de poder tomar cartas en el asunto porque, como vos decís, no se necesita ir por este avión, sino que se puede ir de cualquier otra manera, de Italia a España. Mira, yo te doy un dato un poco significativo y aquí en Marbella, en Málaga, había un equipo de fútbol que es el equipo representativo de la ciudad de Butagua, que es donde partió y salió el virus. Ellos llevaban aquí un mes y medio entrenando. Ellos han tomado la determinación de volverse a China porque en China ya lo tienen dominado. Entonces, la propagación del virus, yo creo que si uno es consciente y no sale de su casa, vamos a combatirlo. porque somos los principales transmisores del virus. Y el virus tiene unas horas en determinados planos. Si está en tejido dura tres o cuatro horas, si es una parte de metal dura doce horas. El virus tiene unos elementos que lo combaten. El calor a partir de 26, 27 grados lo mata. Al revés, el frío. El frío lo reproduce. Entonces, si somos conscientes y seguimos lo que nos transmiten, lo vamos a combatir. Ahora, si el que piensa por qué él no lo tiene y me aburro en mi casa y salgo a pasear, estoy equivocado. Sí, acá, la verdad que el argentino, viste, que no es tan irresponsable en todas estas cosas. El día, bueno, ayer nomás, una persona quiso salir, que tenía que estar en cuarentena. Un vigilancia le dijo que no saliera, que no podía. Y bueno, lo agarró a trompadas esta persona que quería salir igual. Yo tengo otro dato. Yo tengo aquí, como saben, me muero en el mundo del fútbol. Y tengo dos o tres jugadores. Dos que se han vuelto a Argentina porque evidentemente estaban preocupados. Y tengo a otro que estoy pendiente de que puedan solucionar el tema que se puede volar con otra compañía que es nerd, que depende de Iberia, que no es Argentina-Santar. Uno de los chicos se fue el viernes. Cuando entró a la Argentina, ni siquiera le preguntaron cómo se llamaba. O sea, pasó como si fuera un vuelo normal que venía de un sitio normal y venía de España. Era un chico joven, sí, de 20 años, evidentemente. Con esto te quiero transmitir que puede haber casos como el que tú me cuentas de que hay una persona que no es consciente de lo que está pasando y el viernes mismo dejan entrar a un chico viniendo a España sin ni siquiera comunicarle que tiene que estar en cuarentena o hacerle alguna prueba simple. ¿Vale? Mira, el coronavirus tiene una... una... muy, muy fácil. Tiene que hacer toser a la persona. si la persona tose y tiene esputo, o sea, que tiene... Atarro. Hablando más de pronto, mocos en la nariz, no tiene el coronavirus. El coronavirus se manifiesta con una tos y con irritación de la garganta. A más a más que después hay otras pruebas de que pueden tener el virus como es el caso de la fiebre. Pero yo creo que a una persona que entra en un país y que viene de España con un simple hecho de tomarle la temperatura y hacerla toser minimiza bastante en qué situación está. Perfecto. Si estamos siendo rígidos en que no viajen las personas, en que nos estamos planteando de que el argentino que está fuera de la Argentina, ya sea de vacaciones o por negocio, por lo que fuere, y quiere volver a su país porque piensa que en Sudamérica todavía no está tan expandido, me parece bien. Pero que tomemos las medidas que cuando esa persona entra tratar de evitar el contagio. Sí, 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 totalmente. Sí, la verdad que le daban un papel con un protocolo que no sé si se lo daban o no. La verdad que eso está... Por lo menos lo que decían para que la gente se mantenga. De todos modos, ahora ya creo que mañana se cierra las fronteras también, así que, bueno, salvo que vengan argentinos, supuestamente son los que están habilitados para entrar. Y bueno, tendrán que cumplir el protocolo que vos decís. Me parece que eso es necesario porque ustedes lo han pasado ahí, lo han visto, y bueno, hay que aprender de lo que la gente que ya lo pasó, ¿no es cierto? Como en el caso de ustedes, porque si no, uno no aprende nada. Si no tiene en cuenta las acciones que ustedes fueron tomando... ¿Una nueva recomendación? ¿Dime? Sí. No, que uno tiene que aprender de lo que están pasando ustedes que se hagan más avanzado con respecto a esto, y me parece que es fundamental eso. Por eso es bueno escucharte. Aparte, por ejemplo, lo que se promueve aquí es que se han tirado tratar de usar un solo calzado. Un solo calzado. Porque el virus, una persona, por ejemplo, sale de un mercado, o sale de comprar el pan, o sale de la farmacia, o los que están aquí abiertos, o sale de una estación de servicio y tose, y esta persona está infectada, el virus queda en el asfalto. Y se pega a los zapatos. Si uno, por ejemplo, pasa por detrás de esta persona que salió, aunque hubiera estado alejada más de dos metros, pero el virus se le planta en la planta de los pies, llega a su casa, y entra con el asfuelo de los zapatos, y el virus lo tiene en su casa. Sí, es terrible, es terrible. Es terrible como... La persona que sale a trabajar, lo que sea, que use un par de zapatos, y cuando llegue a su casa, que lo deje fuera. Esos son indicaciones. Y que entre descalza a su casa. Esos son indicaciones que se están dando allá. Esas son, por ejemplo, una de las indicaciones que ha ido esta mañana, para seguir en todo lo que respeta a mi ciudad sobre este tema. Vos sé que estás haciendo la cuarentena, ¿y cuántos días llevas ya, Alberto? Tres días. Tres días. Tres días. Te faltan un montón. Recién salí esta mañana, salí esta mañana, y fui al supermercado, a comprar algunas cosas más que ya no tenía, y he dado una vuelta con el coche, por Salou, por mi ciudad, y la verdad que había poca gente, muy poca gente. Muy poca gente. Sobre todo, muy poca gente caminando. Caminando, claro. Y realmente, mire los establecimientos que estaban abiertos. Y efectivamente, estaban abiertos las panaderías, las panaderías que tenían, que tienen, que es panadería y es bar, a su vez, toda la parte de bar estaba oscura y con las sillas arriba de la mesa. O sea que solo podías entrar y comprar el pan. O cualquier... Sí, 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 no había tensión. Pan, factura, bueno, lo que tenía. Sobre todo, una línea roja. Viste cuando vos vas a cualquier establecimiento público, te ponen una vía roja para que no se quede el turno. Te están pegados a las personas que se están pidiendo. Sí, 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 te entiendo. Bueno, había una línea roja en el suelo para que de ahí tú pagaras o pidieran lo que necesitabas. Después estaban abiertas las farmacias. Sí. Estaban abiertos los kioscos de prensa. Estaban abiertas las gasolineras, bueno, las estaciones de frutas. Sí. Y los supermercados justamente. Las verdulerías, las fruterías, los bancos. Después todo lo demás cerrado. Todo cerrado. El fútbol, vos que estás, el fútbol, vos que estás muy viscuido en eso, automáticamente todo paralizado, cualquier liga chica o lo que sea. El fútbol automáticamente todo paralizado en Europa. Todo paralizado. Sí. Ya se están, mañana, martes, hay una reunión de la comisión de lo que es la liga de la liga de la Fútbol Profesional Española de Fútbol donde se empezarán a sentar las bases de cuáles pueden ser los futuros escenarios depende de lo que dure la cuarentena. En las cifras que están dando... De momento hay tres o cuatro en las cifras que se suspenda la liga en el momento que ya se ha sublimido y no haya sin descenso. Se respeten los mismos equipos del año pasado que entran en la Copa de Europa que serían las de los jugadores. Los equipos de la liga pasada de Europa League que serían las de los jugadores norteamericanos y quedaría por ver el tema de descenso que quedaría nulo. No habría descenso ni descenso. No habría ni descenso ni descenso. Otra cosa es vamos a suponer que la suspensión dura un mes y se tendrían que haber cumplido cuatro fechas. Lo que se baraja es que cuando todo se vuelva a la normalidad de la liga siga en los mismos términos que corresponden a su a su nueva actualización. Y dentro de cuatro de un mes hay cuatro fechas que no se han jugado pues empezar en la quinta. Es decir, que se seguiría con el cronograma normal. Se ha suspendido en la jornada de dos. Se seguiría con el cronograma normal. dura hasta la veintiséis. Pues cuando se reanude la liga se empezará en la veintisiete. Perfecto. Cuando termine la liga como aquí este año hay copa de Europa hay que ver qué tiempo queda entre la finalización de la liga de Europa podía plantear en ese periodo jugar las tres o cuatro fechas que se suspendieron durante la pandemia. Perfecto. ¿Tenés algunas cifras que vos digas que van dando diariamente casos nuevos que va bajando o que se va reduciendo o no? No, de momento no se está reduciendo. De momento no se está reduciendo. ya lo dijeron el otro día los expertos los médicos que están muy ligados a lo que es la información por cada uno de los ministros que el presidente del gobierno delegó sobre todo el tema del ministro de Sanidad sobre el ministro del interior que es el que todas las económicas de España tienen su propio cuerpo policial pero esta vez todos los cuerpos policiales de las diferentes comunidades están bajo el único mando del ministerio del interior. Bueno, perfecto te agradecemos te agradecemos mucho Alberto la salida y bueno en cualquier momento capaz que nos comunicamos de nuevo para saber cómo sigue todo allá en España la madre patria como decíamos nosotros los argentinos así que gracias por por tu salida y bueno te veo bien así que un cariño muy grande para vos y para toda tu familia Pedro otra de las cosas que hay es tocar todos los temas en los pasamanos en los transportes públicos ahí está está reducido en las barras para sostenerse en todos los ámbitos públicos porque están abiertos los transportes públicos no se han cerrado y es ahí donde puede haber una una importante tránsito de gente por obligación por ir a trabajar o lo que sea tiene que agarrar un bus o una cercanía o lo que sea perfecto te agradecemos te agradecemos la salida gracias nos vemos un cariño muy grande para vos yo también te veo bien y estoy a tu disposición bueno muchas gracias muchas gracias Alberto un abrazo bueno así pasaba un argentino que hace muchos años que está Alberto Rivero allí en en España un poco lo que se habla al tema de fútbol pero bueno sufriendo las consecuencias de todos los que están viviendo en España con esta pandemia así que queríamos un poco que nos informe porque en realidad cuando uno habla de de esto lo que quiere es saber lo que pasa a la gente común a la gente a la persona como Alberto que labura que sale bueno qué es lo que le pasa vio porque la verdad que por ahí uno seguía de información de noticias y una serie de cosas y no llega a lograr una buena información que tal